Como ya sabéis, nos saltamos la parte que ya hemos hecho y vamos directamente a la variante. ¿Y cuál es la variante? No tengo ni idea. No tienes buen aspecto. Sí, llevo varios días sin dormir. Diría que esto era lo mismo, ¿no? Sí, efectivamente. Como ya sabéis, no todas las opciones hacen que varíe. Algunas nos van a decir exactamente lo mismo, como parece que es el caso. De todas formas, siempre vamos a decir la variante. En esta ocasión todavía tienes tiempo, ¿verdad? Y sigue siendo lo mismo. De momento, no varía. A ver... Esto de que me pongan más de dos opciones... ¿Te refieres al gran hongo anciano? ¿Eso qué es? ¿Un hongo con una gran barba? Eso no existe. Aunque si lo hubiera, me gustaría acariciarlo, ¿vale? Esto ya es distinto. Puede que suene extraño, pero lo cierto es que no sé quién me ha estado ayudando, ni siquiera si es una persona. Vale, diría que esto ya es lo mismo, efectivamente. Yo también quiero tener ese superpoder. Nada, que igual no varía. De momento no, ¿eh? De momento no está variando. Puede que se trate de algún investigador que quiera permanecer en el anonimato... De momento sigue siendo lo mismo. Es muy arriesgado depender de leyendas para terminar tu tesis. Tienes razón, debo de mantener la compostura. No hay tiempo que perder. Pero, ¿qué hacemos ahora? No puedo simplemente volver y recoger mis cosas. Primero deberías descansar. ¿Descansar? Pero la fecha de entrega está a la vuelta de la esquina. No puedo permitirme ese lujo. No vas a poder escribir nada en tu estado actual. Sí, tienes razón. Perdona. Suelo entrar en pánico con facilidad. ¿Y qué debería hacer para descansar? No voy a poder dormir, ni aunque lo intente. En cuanto cierro los ojos, una avalancha de pensamientos inunda mi mente. ¿Y si vamos un rato al café, Puspa? Buena idea. Una taza de café puede que me ayude a despejar la mente. Vamos. Por fin, hemos encontrado la variante. Sentémonos aquí y pidamos café y postres. Seguro que nos ayuda a estimular el pensamiento. No, vinimos a relajarnos. No es momento de ponerse a pensar en mis problemas. Pero, si es Laila. Disculpa, ¿quién eres tú? Soy su compañera de clase. Me acerqué para saludarla. Acabamos de entregar nuestra tesis. Estamos todos muertos de cansancio. Justo estábamos celebrándolo. Al verte tan relajada, he supuesto que tú también has terminado tu tesis. ¿No es así? Mmm, pues no. Mmm, yo... No, en realidad. Estoy muy preocupada sobre ello. Siempre dices lo mismo y al final consigues entregarlo todo a tiempo. Además, tus trabajos siempre son detallados y muy completos. Los profesores a menudo alaban tus resultados. Siempre dices, no puedo, no soy capaz. Esto me frustra mucho. Pero siempre te sales con la tuya. Verás, yo... ¿Qué pretendes realmente? Porque ella nunca quiere relacionarse con nosotros. Nunca está dispuesta a ayudar a los demás y ni siquiera participa en nuestras discusiones. Cada vez que me encuentro con ella, Laila está al borde del colapso. No la necesitamos para completar nuestra tesis, pero... Dime, ¿a quién no le amargaría el día al encontrarse con una persona tan ansiosa? Eh, pero bueno, pero bueno... Lo sé, lo siento, lo siento mucho. Todo el mundo tiene derecho a tomar sus propias decisiones y deberías aprender a respetarlas. Bueno, ¿qué más da? Yo tampoco vine buscando pelea. Si tú piensas que ella tiene sus motivos, será porque los tiene. Gracias por haberme defendido. Eso siempre. Me gustaría poder ayudar a los demás, pero muchas veces ni siquiera puedo encargarme de mis propios asuntos. No hay mucho que yo pueda hacer. ¿Es porque no quieres que descubran la bendición de los astros? Exacto. No puedo contárselo a cualquiera. ¿Qué pasaría si alguien lo denuncia ante mi tutora? Es por eso que me malinterpretaron. Y yo no puedo hacer nada al respecto. Siempre siento miradas tan hostiles sobre mí, que es imposible que pueda hacer amigos. Para mí es poco habitual encontrarme con una persona como tú, alguien que quiera venir a hablar conmigo. Creo que ahora entiendo mejor tu situación. ¿A qué te refieres? ¿Crees que la bendición de los astros es una fuerza externa? Algo que no puedes controlar por ti misma. Sí, es justo como tú dices, y yo soy consciente de ello. Quizás sea eso. Quizás sea que no nací con la capacidad de soportar la presión. Solo con pensar en las expectativas de mis seres queridos ya me pongo nerviosa. Y cuanto más tensa me siento, la situación a mi alrededor empeora cada vez más. Esas palabras que ha dicho Munira, hace un momento no las olvidaré en todo el día. No me sentiré tranquila. ¿Has pensado en confrontar el problema? ¿Confrontar el problema? ¿Y qué se supone que debería hacer? ¿De verdad crees que pueda? Es muy sencillo. Divide todo el trabajo que te queda por hacer de la tesis en pequeñas tareas y complétalas poco a poco. Está bien. Menos mal que traje conmigo papel y lápiz. Voy a hacer un pequeño esquema. La parte teórica ya está casi terminada. Puedo ocuparme yo sola del contenido restante. Ahora lo más importante es recoger los datos de mi observación. Necesito evidencias con las que apoyar la conclusión de mi tesis. También tengo que preparar mi defensa. He de prepararme mentalmente para ello. Parecen tareas no muy complicadas. Yo podría echarte una mano. ¿Pretendes ayudarme con la tesis? Gracias. No sé cómo agradecértelo. No te preocupes. Ya hemos avanzado mucho. Eres muy buena persona. No imaginé que en Sumeru podría conocer a alguien como tú. Muy bien. Lo haré lo mejor que pueda. Ahora que me prestas tu ayuda, no puedo permitirme fallar. Lo primero que tenemos que hacer es conseguir los datos de observación extraídos durante el experimento. Hace días que planifiqué las fechas clave y tomé prestado un globo celeste en la oficina. De un oficial de la academia. Ajá. Tomé prestado... Pero ha estado lloviendo sin parar desde el día en que lo tomé prestado hasta hoy. Así que todavía no he podido comparar el globo celeste con el firmamento. Hay muchas personas esperando su turno de poder utilizar ese globo celeste. No podía demorarme más en devolverlo. Es por eso que lo llevé de vuelta. Y ya no he podido tomarlo prestado de nuevo. Por eso todavía no realicé las observaciones pertinentes. No sé qué debería hacer ahora. Te falta el equipo necesario. Eso es. Se trata de un aparato de alta precisión que se utiliza exclusivamente para investigaciones. La única forma de conseguirlo es solicitarlo a la academia para fines investigativos. Podríamos preguntar, en el gremio de aventureros. ¿Y por qué acudir al gremio de aventureros? Porque nadie tiene tantos contactos como Catherine. Bueno, eso es cierto. Tiene sentido. Al fin y al cabo, todo el mundo acuida allí a publicar encargos. Quizá ella pueda ayudarnos. Vayamos a probar suerte. Ad Astra, avisos. Bienvenidas al gremio de aventureros. ¿Hay algo en lo que necesiten ayuda? Me gustaría. Tengo un encargo. Es un poco raro. No sé por dónde empezar. Básicamente queremos tomar prestado un globo celeste. Eso. El equipo de la academia está muy solicitado. Es prácticamente imposible tomarlo prestado. Es por eso que queremos saber si hay alguien que tenga un aparato parecido para poder usarlo. Yo no soy una entendida en la astrología, así que no sé muy bien qué tipo de aparato buscan. No obstante, entre nuestros solicitantes hay una aficionada a la astrología, que parece coleccionar todo tipo de utensilios especiales. Después de que el gremio de aventureros la ayudase, aseguró que estaría encantado de ayudar siempre que algún aventurero lo necesitase. Creo que sí lo conoce. Él podría prestarle esa ayuda. ¿En serio? Muchas gracias. Naydeke, mi trabajo es asistir a los aventureros en todo lo que pueda. El aficionado en cuestión se llama Zam. Está en su dirección. Pueden ir directamente a visitarle. Ajá, a Zam. Hola. ¿Es usted el señor Zam? Así es. ¿Me buscan por algún motivo? Ahí, ahí. Así me gusta, abreviando. Ah, entiendo. Ya entiendo lo que pasa aquí. Si un aventurero necesita mi ayuda, siempre estaré dispuesto a ayudarle. Aquí tengo un aparato que quizá pueda servirles. Lo sacaré para que puedan echarle un vistazo. Bueno, 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 bueno. Ve esto, una que yo me sé. Y seguro que lo quieres, seguro. Sí, esto es justo lo que buscamos. Mil gracias, señor. Disculpe, todavía no había terminado de hablar. Creo que me he emocionado demasiado. Por favor, continúe. A decir verdad, a juzgar por tu expresividad y tu carácter, nunca habría pensado que eres una aplicada estudiante de la Facultad Ratawassist. Es que... Observar los astros es mi pasatiempo. Me ha costado una gran cantidad de tiempo y dinero poder coleccionar todos estos aparatos. Los cuido como si fueran miembros de mi familia. Y precisamente por eso no puedo prestártelos. Prestárselos a la primera persona que pase por aquí. Estos aparatos son muy delicados y no se usan como es debido. Es muy fácil que se estropeen. Lo comprendo perfectamente. ¿Qué podría hacer para que te quedases más tranquilo? Me amo. No necesito que me pagues ningún tipo de depósito. ¿Qué te parece si me expones tu tema de investigación y me permites hacerte algunas preguntas? Si tu exposición me convence, te prestaré el aparato. ¿Exponer mi tema de investigación? ¿Responder preguntas? Y responde preguntas. ¡Oh, no! Si no lo haces bien, quizá no quiera prestarte el aparato. ¡Ay, mete presión! Dígues, no te pongas nerviosa. Solo tienes que contarnos lo que has aprendido hasta ahora. Está bien, lo voy a intentar. Tampoco puedo revelar muchos detalles. ¿Está bien si comparto un simple resumen? Sí, eso será suficiente. Debería saber que los astrólogos determinan el pasado y el futuro y establecen diferentes principios dependiendo de la trayectoria que hayan observado en los astros. ¿Esto lo comprende? Claro. Esto es un principio fundamental de la astrología. Mi estudio se enfoca en un fenómeno conocido como desviación astral. ¡Qué curioso! Es un concepto que pocos investigan. Tengo una idea de lo que significa, pero me gustaría que me lo explicaras tú. Está bien. En resumen, los resultados derivados de la astrología podrían sufrir cambios, porque los astros devienen con el paso del tiempo y los resultados que se extraigan a partir de ellos también serán diferentes. No obstante, ¿qué es lo que causa realmente dichos cambios? Esta es la cuestión que podríamos discutir largo y tendido. Yo pienso que los cambios suceden simplemente por las leyes de la naturaleza. Si realmente experimentan cambios regulares, eso podría entenderse como una especie de ley de comportamiento. Pero la realidad es que incluso los cambios que se muestran en una única estrella son totalmente variables. Los cambios son muy distintos, incluso si la desviación sucede de una única órbita, en una órbita doble, en una órbita triple, en una órbita cuádruple. Los resultados que obtengamos varían significativamente. Yo estoy trabajando en la investigación y predicción de las desviaciones en la órbita triple. Bueno, 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 bueno. ¿En la órbita triple? ¿Tú sola? Sí, así es. Sabes que cada vez que añadas una estrella a la ecuación, tu trabajo se multiplicará por 10, ¿verdad? Sé que es complicado, pero se hace más ameno si utiliza algunos de mis trucos y montones de catálogos y mapas astrales. Y precisamente por todo esto, necesito un globo celeste de alta precisión. Bueno, yo creo que ya lo ha convencido. Vamos, si no lo ha convencido, yo ya... A ver. Estoy impresionado. Las apariencias realmente engañan. Por un momento pensé que querías tomar prestado mi aparato para hacer los deberes de clase. ¿En serio doy una impresión tan mala? Pobre Laila. Solo bromeaba. No te lo tomes a pecho. Al principio estaba siendo precavido, pero ahora ya me fío de ti. Si mi aparato le sirve a una erudita a investigar algo de tanta importancia, estoy más que encantado de poder ayudar. No olvides traérmelo de vuelta cuando hayas acabado. Gracias. Eres muy generoso. Esto me será de gran ayuda. Menos mal. Por suerte, con Azam se puede hablar. Yo... Yo entendí nada de lo que dijiste muy bien. Ahí diría que falta un no, pero bueno. Pero creo que lo hiciste muy bien. ¿Ah, sí? Pues simplemente le estaba explicando un poco sobre lo que estoy investigando. Eres una investigadora brillante. ¿Eso crees? Aunque solo estés intentando ser amable, me alegra mucho que me lo digas. Los grandes problemas tendrán grandes soluciones siempre que yo esté dispuesta a buscarlas. Ahí, ahí. Muy bien. Con este aparato será mucho más fácil registrar y comparar datos. Y no necesitaré ayuda de nadie más. Continuemos con nuestro plan. Ahora necesitaré que me ayudes a practicar para la defensa. Vayamos a la casa de la Daena para ver cómo se nos da. ¿Qué defensa? Yo ya me he perdido. Este parece un lugar adecuado. Solo tenemos que tratar de no hacer mucho ruido para no molestar a los demás. Te explicaré de qué trata todo esto. Durante la defensa de mi tesis, primero os pondré todo el contenido. Y después, los miembros del tribunal sentados abajo me harán unas preguntas. En teoría, debería ser capaz de contestar todas las preguntas sobre mi tesis sin problema. Lo único es que me pongo muy nerviosa cada vez que alguien del tribunal se me queda mirando. De repente me quedo totalmente en blanco. Es por eso que quiero practicar mi capacidad de expresarme en público. Ajá. Entonces yo representaré el papel de miembro del tribunal. Eso es. Supongo que ya tienes una idea de qué trata mi tesis. Así que puedes hacerme cualquier pregunta que se te ocurra. No pasa nada si tus preguntas no son muy adecuadas. Me esforzaré por darte la mejor respuesta. Está bien. ¿Estás lista? Espera. Laina, Laina, tú puedes. Sí, ya lo has hecho antes. Ahora también puedes enfrentarte a esto. Bien. Ya puedes comenzar con las preguntas. Vale, vale. Voy. A ver. ¿Podrías explicarme qué es la Mega Máquina? La Mega Máquina. A ver. Esto es de su tesis, ¿no? Más que la Mega Máquina. A mí no me suena. Me suena al señor García la Mega Máquina. Así que... Y no quiero saber. Ya sabéis que no quiero saber nada del señor García en mucho tiempo. Le vamos a decir cuál es la ley con la que se aplica la desviación orbital triple. Sin problema. Esta dirección de investigación está directamente relacionada con los resultados de la anterior investigación. Trata sobre la factibilidad de aplicar mi metodología para detectar los problemas de la desviación orbital triple. Súper simple. Súper... Sí, 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 sí. En cuanto a eso, según el resultado que obtuve tras investigar 124 muestras, solo existe un 60% de precisión, por lo que los resultados no son lo suficientemente fiables como para poder fundamentar una ley. ¿Puedes comprobar las características comunes de las muestras fallidas en la página 3? No, disculpa. Quería decir, en el apéndice. Es posible apreciar que en algunas de las muestras hubo una notable desviación de sus estrellas, lo que nos indica que no solo es necesario reducir la cantidad de estrellas, sino que además es probable que el grado de desviación también tenga una importancia más significativa de lo que pensamos. Las estrellas con mayores desviaciones a menudo son objetos de estudio en los libros de astrología. El siguiente paso de la investigación debería ser averiguar dónde se halla el punto crítico de la desviación para poder aplicar una ley. Y esa ha sido mi respuesta. ¿Tienes más preguntas? ¡Ninguna! ¡Ya está! ¡Aprobada! ¡Venga! ¡Vámonos! Necesito practicar más. Ha habido ciertos momentos en los que sentí un poco de confusión. Se me traba la lengua en cuanto me preguntan sobre un tema con el que no estoy del todo familiarizada. Todavía puedes mejorar tu habilidad de expresión oral, pero la lógica de tu discurso es clara y fácil de comprender. ¿De veras? ¿Estás siendo sincera? Parece que estoy mejorando con la práctica. La primera vez que me subí a la tarima para defender mi tesis apenas pude articular palabra y mis manos estaban empapadas de sudor. Yo pienso que ya has superado el obstáculo más difícil. Has salido mejor de lo que esperaba. Siento que ya no me cuesta tanto como antes. Y eso significa que puedo confiar plenamente en mis capacidades para acabar con mi tesis. Esto es maravilloso, Charmed. ¡Qué alegría! Disculpa, creo que me emocioné demasiado, pero estoy muy contenta de que todo haya salido tan bien para ser la primera vez. ¿La primera vez? Por supuesto que debes celebrarlo. Ya no necesitas la ayuda de nadie. No sé cómo debería expresar esto, pero lo cierto es que aunque me alegro de los resultados, todavía siento que algo no está bien. Y es que hasta hoy todavía no he descubierto gran cosa sobre la bendición de los astros. Si ya no necesito su ayuda, eso significa que no volverá a aparecer jamás. Me siento un tanto sola con pensar en ello. ¿Te sientes sola? Sí, como si hasta ahora ella no hubiera sido más que una mera herramienta. Si tuviera la oportunidad, me encantaría averiguar qué es exactamente y entonces le expresaría mi gratitud. O aún mejor, hasta podría ser su amiga. Así es como me siento ahora mismo. Aunque nunca supe nada sobre la bendición, he sentido su compañía durante todo este tiempo. Es como la ayuda que me has ofrecido. No puedo pasarla por alto, pero es cierto que tampoco puedo afirmar con certeza que esa bendición exista realmente. Seguro que ella también agradece que tú la tengas presente. Es lo mejor. Espero que esté al menos un poco orgullosa del progreso que he hecho, por supuesto. Por supuesto que sí. Y atención porque no solo tenemos un final más, sino que también el segundo logro secreto. La vía del éxito. Natural e increíble. Todo esto lo podrá recordar durante mucho tiempo. Y el logro... ¡Ey! ¡Ya! Ayuda a Laila a completar su tesis sin que se agobie más de lo que ya está. Importante no agobiarse. Y yo solo de estar aquí y con este muchacho estoy recordando cosas y me estoy agobiando. Así que nos vamos a ir. ¿Vale? Vamos. Vamos. Vamos.